En un abrazo tuyo, como me duele saber que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer, una promesa quedó, nos juramos lealtad sin testigos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, en un sueño que soñé ayer Como me duele saber que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer, una promesa quedó, nos juramos lealtad sin testigos Comprometidos, comprometidos, comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, en un sueño que soñé ayer En un sueño que soñé ayer En un sueño que soñé ayer Música ¡Gracias!